Oye, me voy por ahí, pero antes, mira, tengo ahí a Tatiana. Felicitamos, Tatiana, por su premio de estudiante distinguida de Neva Academy. ¡Felicidades, Tatiana! En la de Adolfo y Tamara, muy bien. Samantha, vamos a lo que venimos. Buena suerte. Próxima pregunta. ¿Qué ciencia estudia la composición y estructura de la Tierra? A, geología. B, biología. A. A, y eso es correcto. Geología, muy bien. Próxima pregunta. ¿A qué disciplina artística homenajean los premios Grammy? A, música. B, cine. A. A, música, y eso es correcto. Muy bien, próxima. ¿En qué material está esculpida la Venus de Milo? A, bronce. B, mármol. B. B, y eso es correcto. Mármol, muy bien. Próxima. ¿Qué especie de árbol es típicamente el árbol de Navidad? A. Saus. B, pino. B. B, pino. Y eso es correcto. Muy bien. Tiene 26. Vamos, pues ya próxima. ¿Con qué letra se denomina la generación millennial? A, Y, o la B, que es la Z. A. A, y eso es correcto. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Qué personaje de película de terror mataba a sus víctimas durante las pesadillas? A, Jason. O, B, Freddy. B. B. Y eso es correcto. Freddy Krueger. Muy bien. Próxima. ¿Cuál es el principal componente del sol? A, hidrógeno. B, oxígeno. A. A, hidrógeno. Y eso es correcto. Próxima. ¿En qué país se originó el famoso circo de Soleil? A, Australia. B, Canadá. B. B, Canadá. Y eso es correcto. Apretó Samantha. Próxima pregunta. ¿Cuántas les quedan? ¿Cuáles son los tres colores de la bandera de Bolivia? A, rojo, amarillo y verde. B, rojo, amarillo y azul. A. A, y eso es correcto. Rojo, amarillo y verde. Muy bien. Próxima. ¿Qué poema narra la vuelta al hogar del héroe Ulises tras la guerra de Troya? A, corazón, coraza. B, la odisea. A. A, y eso es incorrecto. La correcta es la odisea. Próxima. ¿A qué santo corresponde el día de los enamorados? A, San Valentín. B, San Sebastián. A. A, San Valentín. Eso es correcto. Última. Tuvo los 50 ya. Samantha, te fue muy bien. Así que, buena suerte. Gracias. Este pendiente todo el mundo, mi gente. Nos vemos el domingo a las 7. Puerto Rico gana. Los vemos. Ya llegó. Ya llega Cine Telemundo. La vida ya llegó. 32. 32. Gracias.